Lo acabo de subir solo ahora. Vamos allá. Suave pero con ritmo, con ritmo. No clavo la mano pero meto ritmo, meto ritmo, che, eh. Cuando me viene, ta, 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 ta. Vamos arriba, che, eso es, ahí. Ahí, sin seguirlo, lo acorto por el rim, lo acorto. No lo sigas, eh, no lo sigas por el rim. Ahí, tú trabaja en el medio y se va a un lado y lo cierro y le meto el crochet para enchufarlo para otro lado. Ahí, sin seguirlo, ahí lo acorto, eso es, trabajo bien ahí. Por dentro. Izquierda, eso es, la seca, ta, con velocidad. Y mueve, mueve, eso es, este es de dos manitas y cinto. Ahí, a serie, a serie. Vamos, che, ritmito de manos. Eso es. Izquierda, ya, ta. No te tires, no te tires, che. Con pasito, con pasito, hazlo bonito. Sin bajar las manos, eso es. Y ahí, gancho por dentro, de derecha. Ahora golpeo, golpeo, paso y pego, paso y pego. No solo bloqueo, che. Ahí, sin tirarte. Y abajo y arriba, por dentro. Frénalo, ya, ya. Ahí. La derechita no se me cae. Y lo doblo, izquierda y con la misma crochet.